¿Qué es la vacuna de Sputnik? ¿Qué es la vacuna de Sputnik? ¿Qué es la vacuna de Sputnik? Y así mismo diferentes días se van a estar vacunando en ciertas aldeas que se va a brindar más información, pero para que les quede más cerca el lugar para que puedan llegar la mayor parte de personas que están pendientes. ¿Necesitan llevar alguna información, algún documento, presentarlo para que se lleve a cabo la colocación de esta vacuna? Sí, solamente llevar su DPI, que es lo principal. Por ejemplo, como va a ser para personas crónicas de 18 años, tienen que llevar nada más constancia de que están en otro médico particular. Ahora las personas que ya están directamente con tratamiento en el centro de salud, pues no hay ningún problema, solo llevar su DPI e ir desayunado nada más. Señor, cuéntenos, ¿se ha estado estableciendo edades específicas con la imposición de estas vacunas? Sí, sí, únicamente hasta el momento, pues lo que es centro de salud tenemos autorizados vacunar nada más. De la vacuna moderna, de 18 años en adelante, pacientes crónicos y la Sputnik, que siempre se está vacunando a partir de los 40 años en adelante, ¿verdad? Ahora, el resto de personas que me parece que ya empezó la inscripción de 35 años a 39 años. ¿Qué lugares tienen establecidos ustedes ya con puestos de vacunación acá en el municipio? Cuéntenos. Hasta el momento, lo que es centro de salud, estamos en la municipalidad, ¿verdad? Siempre vacunando lo que es vacuna moderna y Sputnik. Pero a partir del día de mañana ya empezamos a extendernos en lo que es las aldeas, diferentes aldeas, ¿verdad? Empezando por el Panal y sus aldeas que están alrededor. Y la otra semana que ya empezamos desde el 3 de julio, de agosto, perdón, hasta el viernes 6 de agosto. ¿Se han llevado diferentes jornadas de vacunación? Por ejemplo, en el sector playa, ¿se han establecido jornadas de vacunación con respecto al COVID-19? Sí. Sí, durante toda esta semana se estuvo vacunando allá. El día lunes va a ser lo que es el lado de Candelaria. En Candelaria. Porque me parece que todavía quedaron pendientes personas en acercarse a vacunarse, ¿verdad? Entonces, los esperamos, pues. Siempre se va a hacer la promoción, ¿verdad? Para que asistan y que la gente que aún no ha salido de sus casas a vacunarse, pues esperamos que con esta información, pues, sí logremos llegar a la meta cumplida. ¿Tienen ustedes algún número específico de habitantes que necesitan ser vacunados por esta inyección? Sí, hay una meta establecida, pero llevamos, ahí sí que la mayor parte de gente vacunada. Ya está la mayoría de gente vacunada. Un mensaje que quiera enviarle usted a la población en general para que asistan a la imposición de esta vacuna, ya que es necesaria y para la salud y para el bienestar de toda la familia en sociedad. Porque la verdad es que si nos ataca esta enfermedad demasiado fuerte, pues, podemos caer en una tragedia, ¿verdad? Cosa que tal vez no lo deseamos ninguno en la familia o en la población. Exacto. Sí, únicamente hacerles conciencia, ¿verdad? A las personas que aún todavía tienen miedo, porque a veces por el miedo no quieren acercarse al puesto de vacunación, ¿verdad? Y, pues, sabemos de que las vacunas son para prevención, ¿verdad? Quizás al momento que ya esté vacunada la persona, si le da el COVID, pues, va a ser con menor frecuencia, ¿verdad? Pero sí nos urge que la mayor parte de población esté vacunada, ¿verdad? Entonces, para que aquellas personitas que aún no quieren vacunarse o porque no está un poco retirado, ¿verdad? Acá en lo que está Cisco, pues, que estén al pendiente al día que vamos a llegar a las comunidades, ¿verdad? Porque se va a colocar la promoción para que asistan al lugar donde se va a llegar a vacunar, ¿verdad? Y, pues, para evitar ya más muertes de COVID, ¿verdad? ¿Algo más que tenga para agregar, señor? No, solamente, pues, hacerles conciencia siempre, ¿verdad? Que acudan al puesto de vacunación, donde les quede más cercano. Para finalizar, cuéntenos cuántos días más van a estar acá en estas instalaciones de la municipalidad. Es hasta que se termine la vacuna de Sputnik. Como sabemos muy bien que puede estar únicamente en cuarto frío, entonces ya nos faltan poquitas dosis para poder terminar esa vacuna, posiblemente hasta el día de mañana. Esta es toda la información que tenemos con respecto a la implementación de la vacuna contra el COVID-19 acá en las instalaciones del municipio de Tazisco. Para ustedes, reportó, para Noticias Multivisión, Oscar Esquite y su servidor, Alex Valenzuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!